Basado en una historia real La 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 historia real ¿Quieres molestar a la bebé para salir a caminar en media hora? La historia real La historia real Lo hago, ¿qué? Lo hago, lo hago, pero tampoco es suficiente Oye... Oye, Fikret, ya basta Está bien, no digas nada más, ¿está bien? Puedes hacer lo que quieras ¡No azotes la puerta! ¿A dónde vas, hermano? Iré a caminar, después iré a trabajar. Ah, pero hoy es domingo. Si tienes una mejor idea, te escucho. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No es nada. ¿De verdad? ¿En serio? A ti nadie logra convencerte de hablar. Iré al colegio. Si quieres, me puedes acompañar. Así podríamos buscar una perrera. A Nacif no le gustaría esa idea. Lo sé, Nacif es muy habilidoso. ¿Pero en verdad crees que podría construir una perrera? Yo podría ayudarle. Hoy tengo el día libre, así que... Oye, Osman, ¿de verdad no tienes algo que hacer los domingos? Burku podría salir contigo. Ay, Osman, ya la considero tu novia, aunque no podría acostumbrarme a decirle así. Bueno, tal vez no sea necesario. ¿Me vas a decir qué es lo que está pasando? ¿Es posible que me lo digas o no? No, eh... No es nada malo. Ella es una buena chica. Pero la mayoría de la gente piensa que no tenemos cosas en común. Y no me refiero a la apariencia, aunque quizá influya que ella es muy hermosa. Y yo... ¿Cómo puedes decir eso? No puedo creerlo. Tú eres un hombre apuesto, carismático y además inteligente. Eres tan agradable que sin duda la harías feliz. Estoy segura de eso. Yo creo que ella es muy afortunada, así que no pienses eso. Te lo agradezco. Te estoy hablando en serio, Osman. ¿Sabes qué? Pienso que no estás tan emocionado. No sé. Es como si ella... Hubiera hecho algo que no fue de tu agrado y estás decepcionado. ¿Entiendes a lo que me refiero? Yo creo... Creo que... Oye, Zure, ya puedes venir conmigo. Quiero preguntarte algo. Ay, no, no. Déseame suerte. Date prisa. Suerte. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Se puede saber por qué nunca me haces caso, Zureya? ¿Disculpe? ¿Qué no te había dicho que tú solo cuidaras a Ada? Creo que fui muy clara. ¿Por qué te comportas como su madre? Señora Esma, ¿de qué está hablando? Solamente contéstame la pregunta y ya, por favor. En verdad, se lo juro, no comprendo lo que me dice. Aún no estoy muerta. Señora Esma, no la entiendo. En serio, no comprendo de qué me está hablando. Tú solo esfuérzate para arreglar tu relación. No le des consejos a mi hijo cuando tú también tienes problemas. Amar es dejar ir cuando la relación se vuelve tan difícil como para continuar. Así que no entiendo cómo puedes decirle a mi hijo que termine su relación. Señora Esma, ¿no se da cuenta que Osman es infeliz? Silencio. Tu única obligación era hacer feliz a Farouk. Y fallaste. Así que no trates de influenciar a Osman también. ¿Entendiste? Así que no te metas en la vida de mi hijo. No quiero que lo vuelvas a hacer. Estás advertida. ¿Está claro? ¿Entendiste? Ya puedes irte. Vete. Ahora. Haga lo que quiera. Mamá, ¿sabes cuántas fotografías tengo? Te podrían gustar algunas. Ya las vi, amor. Me gustaron varias. No te preocupes. ¿Y a dónde vas? Batuján y yo tocaremos canciones. ¿Me dejarías ir a su casa? Oye, Mir, la verdad estoy muy cansada. ¿Acaso tú no lo estás, mi amor? Por supuesto que no, no lo estoy, no lo estoy, no lo estoy. Entonces, felicidades. Eso es muy bueno, hijo. En serio. ¿Te vas a llevar tu obsequio? Claro. Qué bueno que me lo compraste. Ahora podría tocar todavía mejor que antes, mamá. ¿En serio? Genial. Yo lo compré. Pero, la verdad, es que uno de mis amigos músicos fue quien me lo recomendó. Qué bueno que lo hizo. ¿Fue una amiga o un amigo? Un amigo. Entonces, le daré la noticia de que te gustó y él estará feliz. O si quieres, puedes decírselo tú mismo cuando me llame. Él es músico profesional. Estoy segura que podría ser divertido que hables con él. ¿Tu amigo es Levent? Él no es músico profesional. No. En realidad, no me refiero a él. Él es otra persona. Pero conozco a todos tus amigos. ¿Es un doctor nuevo del hospital o algo así? No, no es un doctor y tampoco es de aquí. ¿Sabes, amor? Su nombre es Ken. Es abogado. Y bueno, me pidió un favor para uno de sus casos. Comenzamos a hablar sobre la música y de ti. Y entonces fue como nos hicimos amigos. Es una buena persona. Creo que cuando lo conozcas te agradará mucho. Estoy segura. Incluso aún más que Levent para no se lo diga. Sí. Creo creo que se llevarán muy bien. Eso te lo aseguro. De acuerdo. Preséntamelo. ¿En serio? Está bien. Podríamos agendar una cita. Sí, mamá. ¿Ya puedo irme? Por supuesto. ¡Es tiempo de la música! ¡Música, música, música, música! No, espera. No puedes irte sin darle un beso a tu madre. Es de buena suerte. ¡Ya lo sabes, amor! Ya se fue. Señor Fikret. ¿Qué haces aquí? Dime la verdad. ¿Estás viviendo aquí en secreto? Ay, por supuesto que no. Es que ayer me fui temprano. Tenía cosas que hacer. Hay documentos que deben estar listos para el lunes. Vine a terminarlos. Pero hoy es domingo. Sí, a veces vengo los domingos. Si no vinieras, ¿no terminarías a tiempo? ¿Usted no acostumbra a venir aquí? Sí, claro que sí. Yo todos los domingos salgo a correr temprano. Pero esta vez quise venir un momento. No eres la única persona trabajadora. Claro. ¿Le gustaría una taza de café? Por supuesto, por favor, pero no quiero café de Guatemala o Kenia o California. No me gustan. Solo café turco. Ese es el que más me gusta. No acepto ningún otro, así que muchas gracias, Esra. Claro que sí. Enseguida se lo traigo. Gracias. Sí, dime, Adem. Si yo no te llamo, tú no lo haces. Me he estado ocupado. Las preguntas que me hace Farouk empiezan a molestarme un poco. No sé si debo contestarle o no porque yo siempre soy el que salgo afectado. Se está convirtiendo en un problema. Y ya tengo suficientes, créeme. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? No me cambies el tema, Fikret. No lo estoy haciendo. Adem, ¿puedes venir a la oficina para que hablemos? ¿Estás trabajando en domingo? Cuando es una compañía grande hay mucho que hacer. ¿Puedes venir o no? ¿Eh? Voy para allá. Aquí tienes tu té. Oye, ¿por qué me miras como si fuera una desconocida? ¿Estás feliz? La verdad, como nunca antes. Excelente. Es lo único importante en realidad. Oye, Linda, ¿qué había en esa taza, eh? Ay, dime qué era. Está bien. Ya basta. Ya me humillaste. Perfecto. Estoy muy avergonzada. Puedes continuar. No te preocupes. Hazlo. Estuviste encerrada en esta casa por muchos años, tía. En una habitación enfrente de la televisión. ¿Por qué piensas que yo estaría enfadada contigo porque ahora eres feliz con un hombre? Lo acepto. Estoy triste porque pensaste eso y no me dijiste nada. Sentí vergüenza. No comprendo por qué. Creo que es porque me siento como una anciana. Ay, ¿pero qué tiene de malo tu edad? ¿Qué, piensas que por ser mayor no tienes derecho a ser amada? Cierto, soy fuerte y hermosa. Claro. Pero he criticado demasiado. Y finalmente me convertiré en la nuera de la señora Esma. Te juro que no puedo creerlo. Pero aún así no sé si esto será malo para ella o para mí. No le dirás nada, ¿sí? Escucha, por favor, no se lo vayas a decir. No soportaría tener que lidiar con ella. Por favor, te suplico que no lo hagas. No lo haré. Tranquila, jamás pensaría en hacerlo. Antes era conocida como una persona directa y honesta, pero gracias a ti ahora guardo secretos y te lo agradezco. Oye, linda, ¿qué podemos hacer? Así es la vida, siempre está cambiando. Si tan solo la señora Esma recordara lo que significa tener un corazón. Estoy completamente segura que todo sería tan diferente. Eso me encantaría, te lo juro. En especial por su bien. Pero... ni un milagro sería suficiente para eso. No, Sureya. ¿Y dos milagros? Aún sería imposible. Oye, ¿dónde está tu novio? ¿Podría acompañarnos? ¡Cállate! ¡Suficiente! ¿Estás loca? ¿Dejaste a tu novio en la cena? ¡Akif! ¿Qué? Ya estuve investigando el señor en el reporte. Está bien, sí, ya, no se preocupe, olvídelo. Escúcheme. No quiero que nadie sepa de esta conversación, señor. Es más, ni siquiera Akif puede saberlo. Le pagaré el triple por hacer el trabajo, pero si comenta algo sobre esto, juro que arruinaré su carrera y no podrá trabajar de esto jamás otra vez. ¿Lo comprende? Escuche, usted ya no seguirá a Khan si no a mí no era Sureya. Necesito que me informe sobre todo lo que haga. Me reportará a mí hasta el más mínimo detalle. Eso es todo. Vaya a trabajar. Y sea discreto. Bienvenidas. Te lo agradezco, Esma. Y sea discreto. Bienvenidas. ¡Gracias! Bienvenidas, pasen. Buen día. Qué bueno que están aquí. Bienvenidas, adelante. Buen día. Buen día. Buen día. Bütün köşeleri tutmuşlar. Bu gürültü. Buen día. Bu karanlık. Bu gürültü. 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 La conexión de internet, ¿sabes cuál es? Sí, no se preocupe ¿Guerra? Se lo agradezco Se ve bien Tu casa es hermosa Gracias Fue una buena decisión alquilarla afortunadamente Ya estás aquí Este café está delicioso Qué bueno que te guste Emir no puede venir solo, ¿verdad? Estoy muy cómodo aquí y si nos ve... Por supuesto que no Él me avisará y yo lo llevaré Por cierto Te tengo una buena noticia ¿Ya puedo conocerlo? Oye, ¿por qué haces eso? Le quitas todo el suspenso a mi gran noticia Ya había elaborado un plan para decírtelo Te juro que no entiendo cómo lo adivinaste Era obvio, linda Hablamos sobre su obsequio Entonces le dije Que fue un amigo El que me dio La idea de eso Pero por supuesto Él piensa Que tú solamente eres mi amigo Creo que es lo correcto Está bien Pero te juro que quería decirle la verdad Solo que creo que aún no es el momento Hiciste bien De lo contrario Pudo reaccionar diferente Pero yo voy a convencerlo No te preocupes Incluso estoy seguro Que te pedirá que seas mi novia Por cierto Yo también Tengo muy buenas noticias para ti ¿De qué se trata? Alquilé una casa Para poder mudarme aquí No te preocupes No está tan cerca de la tuya No me causa problema Pero no quiero que te sientas Un poco presionado por mí O algo así Me mudo en tres días O una semana a más tardar Y quiero ver a un pequeño amigo Algún día de estos No lo sé Tengo uno o dos juicios Entonces viviré en Bursa Pero me iré a Estambul De vez en cuando Es lo mejor Creo que eso me hará bien No creo que sea algo importante Te mudas a otra ciudad ¿Y crees que no es importante? No viviremos para siempre ¿Crees que en realidad Importa donde estemos? ¿Que no somos solo huéspedes En este planeta? Las personas siempre se olvidan De esa gran verdad Pero tú Lo mencionas todo el tiempo Y es bueno recordarlo ¿Te gustaría compartir eso conmigo? Te refieres a que ahora Vas a examinarme Porque eres doctora ¿Verdad? No, claro que no No es así Pero siempre hablas de eso Así que tal vez ¿Qué? De repente podrías perder A alguien a quien amas No tiene caso prestarle Atención a la gente que pierdes Y no a la que está contigo ¿Por qué me quitas tiempo Cuando estoy a punto de conocer A mi mejor amigo? Tengo que comprarle un obsequio Debo irme Pero al menos podrías Terminarte tu café Oye No hay necesidad de comprar nada En verdad No debes hacerlo todo el tiempo No es necesario No me obligues a convencerte también Aún tengo que hacerlo Con alguien más Hasta luego ¿Entonces ya te vas? No, no me iré Solo tengo Cosas que hacer Es importante para mí Cosas que hacer Cosas que hacer Un buen día Sí, hola Zureya Hola Necesito tu ayuda ¿Qué sucede? Parece que pronto conoceré a Emir Es domingo, pero Solo espero que Faruk No esté contigo en este momento No, no está aquí Faruk Estoy ensayando con mis alumnos Para la presentación Genial Oye ¿Crees que pueda verte en cinco minutos? Claro que sí Ven Aquí te espero ¿Quieres que te ayude con eso, pequeña? No, 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 no Aquí también me queda injusto,alls No, 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 no Estoy lá Fantasiver Toda 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 Without Toda Toda Esto no es justo. No pueden quedarse más tiempo, Leta Fet. Es domingo. Volveremos pronto. Te agradezco todas las atenciones de hoy. Me siento muy bien con ustedes aquí. Ya saben que son bienvenidas. Estoy sola en esta casa siempre. ¿Cómo podríamos saber? Siempre tienes cosas que hacer. Si lo hubiera sabido antes, Esma, te juro que habría terminado mis pendientes. Si hubiera venido en la semana, créeme, no quería irme, pero estaré esperando que nos visites pronto, ¿está bien? Un día podríamos organizarnos para ir a unos baños termales, ¿no creen? Ah, qué buena idea. Ojalá podamos hacerlo pronto. En verdad. Hasta luego y con cuidado, señoras. Nurgul las acompañará. Bien, hasta luego. Hasta luego. Pasen, por favor. Ya sé que es tarde. Leta Fett se puso muy feliz cuando usted le insistió. Estaba de buen humor. Si no hubiera tenido cosas que hacer, creo que se habría quedado hasta el anochecer. Usted pareció muy sincera. No entiendo. ¿Por qué habría de ser hipócrita con Leta Fett? Mejor tráeme un crucigrama. ¿Un crucigrama? Así es, claro. Eso dije. Le pregunto porque me sorprende. ¿Le traigo uno con imágenes o un sudoku? El que sea, no importa. Nurgul, solo quiero distraerme. No es un asunto tan grave. ¿Te resulta una tarea difícil traerme un crucigrama o qué? Está bien. Mustafa tiene uno en la cocina. Se lo traeré si es que Nassif no lo está usando. ¿Y ahora qué le pasa? Ya deja de funcionar. Muy bien. Y eso es todo. Muy bien, entonces ya lo resolvimos. De acuerdo, esto ya quedó. ¿Quieres un poco más? Ya estoy satisfecha, gracias. Por supuesto que no. Es el último. Es para ti. No, en verdad. Ya comí demasiado. Usted termínéselo. Es todo tuyo. Señor Fikret, en verdad. No, no vas a despreciarme. Abre la boca, anda. Es todo tuyo, anda. Así. Oye, Fikret. Quería que habláramos sobre... Disculpa, pensé que estaba solo. ¿Puedo esperar? No, Adem, por favor, adelante. Es Ezra, no es ninguna extraña. Es mi nueva asistente. Ya había trabajado en otra sección. Bienvenido. Te lo agradezco. Estábamos decidiendo quién se iba a comer el último pan. Es como un juego. Comemos uno por torno, ya sabes. No, en serio. Qué bien. Adelante, siéntate. Es que creí que no llegarías tan temprano. ¿Qué le gustaría beber, té o café? Lo que sea, por favor, no importa. ¿Sabes qué? El agua es más fresca. Trae un vaso, por favor. Está bien. ¿Y qué pasa? Dímelo, tú sabes más que yo. En realidad, espero que no me digas cosas como... No pude evitar que mi hermano vendiera su casa. Lo lamento. Ojalá tenga suerte después. Lo lamento. En verdad no he tenido éxito. Y si sigo insistiendo, sospecharán. Espero que todo esto no sea un plan creado por ustedes dos, porque no tengo tiempo de estupideces. Y no sería bueno. ¿Cierto? Aquí tiene. El vaso con agua fría ha llegado. Si no la quiere tan fría, puedo cambiársela. No, no, no es necesario. No te preocupes. El agua fría está bien. Aquí tiene. Muchas gracias, Esra. Que la disfrute. Si debo entregar esta casa, pagarás las consecuencias. ¿Estoy siendo claro? Espero que no pienses que estoy tratando de hacer que mi hermano parezca un héroe. ¿Comprendes? ¿Qué debo hacer? ¿Debería felicitarlo o besarle la mano? Gracias a ti él está teniendo éxito. ¿Qué puedo hacer? ¿Seguiremos sin encontrar una solución? Mira, Fikret, escúchame. Con este plan, nunca voy a poder lograr ser miembro del comité. Yo puedo ayudarte si quieres. ¿De acuerdo? Claro que eso lo haré si así lo aceptas. Adem, no sigas insinuando esas cosas, ¿de acuerdo? Te pedí que vinieras para encontrar una solución. Y no me digas que no has comenzado a comprar acciones, ¿o miento? Ambos buscamos lo mismo. Lo entiendes, ¿cierto? Ya compré algunas, pero no es suficiente. Esas se mantienen con el 3%. Y no me darás tu parte, ¿verdad? Es imposible, ¿eh? ¿Tú no puedes darme tu porcentaje o sí? Eso no se puede. Eso lo sé bien. Puedo imaginarme el rostro de Faruk durante la reunión. Es inútil ver el estancamiento y el declive de su imperio. Eso sería una locura, Fikret. No puedes asegurar su éxito. Ya no es importante si aún confío en ti o no. Es por eso que no te sirven las excusas. Quiero soluciones. Tú puedes continuar haciendo todo lo que Faruk quiere, pero no me molestes con tonterías. Por favor, yo no tengo por qué soportarlo y lo sabes. No hago ese tipo de cosas. Bebe este vaso de agua. Te hará bien. Y no trabajes los domingos. Te cansas demasiado. No creí que Begum se apresuraría de esa forma. No sé, no puedo creerlo. Es por eso que estoy tan emocionado. La verdad, no creo que te sea tan fácil tener una buena relación con Emir. ¿Estás consciente que tendrás demasiados problemas? ¿Tú crees que Faruk no nos deje tener una buena relación? No, no quise decir eso. Solo que, mira, tus ideas sobre la vida, sobre una relación, son diferentes. Y no sé si estás listo para hacer un cambio de vida por él, Khan. Te lo digo porque no creo que tu forma de ver la vida y tus metas sean muy diferentes a las mías. Entonces, ¿aceptas que te has dado por vencida? Tú vas a pensar que está mal, pero yo creo que es algo bueno. Tal vez estemos hablando sobre sentimientos diferentes, pero eso en realidad ahora no importa. Lo que me preocupa ahora es que él no sea feliz con esto. Estoy de acuerdo contigo. Y del obsequio creo que deberías preguntarle a su madre. Ella sabrá mejor qué hacer, eso es seguro. Tienes razón, pero eso sería muy sencillo. Y tal vez por querer impresionarlo cause un efecto negativo en ella. Yo creo que tú conoces lo suficiente, Emir, como para ayudarme. En verdad no lo sé, yo... Por favor, piensa un poco. ¿Estás en deuda conmigo? ¿O qué? ¿Acaso lo olvidaste? Pero, ¿qué quieres que te diga? ¿Puedes comprarle algo que no sea tan costoso? Eso es exactamente lo que quiero que me digas. ¿Tú qué le comprarías? Un pez de acuario. Tal vez algo más personalizado. No sé, como un cuaderno con su nombre, yo creo que eso hará que se sienta especial. Vi uno en internet, puedes buscarlo si quieres. Te juro que he pensado en eso también y creo que el cuaderno es buena idea. Pero quiero tener más opciones. ¿Podría mandarte algunas fotografías y me ayudarías a decidir? Genial, sí. ¿Por qué no? Gracias. Estoy en deuda contigo. Ahora yo te debo a ti. ¿Podemos dejar de hablar de deudas? Ese tema me está hartando. Me parece que simplemente nos ayudamos. Como usted diga, jefa. Hasta luego. La obra está en el teatro de la ciudad. No recuerdo bien su nombre. Es la única obra infantil. ¿Podrías reservarme tres boletos para el próximo sábado? Está bien, pero por favor que sean buenos lugares. Será la primera vez que lleve a Sureya y a Emir al teatro. Sí, estaré esperando tu llamada. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a hablar con Sureya. ¿Por qué? ¿Está prohibido? ¿Buscas problemas, abogado? Porque si es así, los vas a encontrar. Oye, Faruk. ¿Qué tiene de malo que yo tenga una amistad con ella? Por eso siempre hemos tenido problemas tú y yo, ¿no? Escucha. Mírame. La última vez que te di una oportunidad no fui con la policía. Pero ahora te juro que no será así. Pero basta. Esta es tu última advertencia. ¿Lo comprendes? Es mejor que te acostumbres. Emir será criado por ambos. ¡Maldito seas, imbécil! Y además acaba de aceptar conocerme. Creo que eso es algo bueno. Porque no creo que tú seas una buena influencia para él. Te voy a matar, idiota. Eso te lo juro. Te asesinaré, maldito. Sería tan fácil para mí hacerlo. Faruk, ¿qué estás haciendo? ¡Vá, suéltalo! ¡Escúchame lo que digo! ¡Ya suéltalo, Faruk! Khan, por favor, te pido una disculpa. ¡No te disculpes! ¡Cálmate! Khan, ¿estás bien? Oigan, por favor, pueden tranquilizarse. Hay niños en el colegio. Lo siento. Yo solo quería arreglar las cosas. ¡Cállate! Si quieres, ve con la policía. ¡Lárgate a donde quieras! ¡Pero vete! Tranquilos. Khan, pasa. Por favor, cálmense. Khan, solo me iré por ustedes dos. ¡Rápido, corre, largo! Khan, ya vete, por favor. ¡Mentiroso! ¡Ya basta! ¡Mentiroso! 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 ¡Ay! Ahora va este arriba. ¿Mustafa? Dígame. Nacid. ¿Sí? ¿Qué están haciendo aquí? Una casa para Perle. Ya le dije a Nacid que podemos comprar una hecha, pero él insiste en que va a quedar muy bien la suya. Señora, le juro que quedará bien. No hay necesidad de gastar dinero. ¡Mustafa! ¡Silencio! De acuerdo, luego siguen. Mustafa, yo necesito que vayas con el granjero y recojas lo que ordené. Ya le dejé dicho a su empleada lo que quería. Está bien. Y tú, Nacid, quiero que vayas con el carnicero para llevar temprano la comida a los estudiantes. Pero, señora, aún tenemos tiempo. Es tarde. No quiero que los niños deban esperar. Rápido, tenemos que dejar esto adentro. ¿Norgol? ¡Norgol! Dígame. Mustafa y Nacid están ocupados. Por favor, pídeme un taxi. ¿Un taxi? ¡Norgol! ¡Norgol! ¡Nagol! ¡Norgol! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.